Este es un breve informativo de Prensa Libre Hoy. Buenas tardes, les saludo a José Manuel Pazán y cuando son las 14 horas en este viernes 21 de agosto, es momento de presentarle un resumen de noticias por Prensa Libre TV. Creemos en la participación de la señora Roxana Valdetti Elías en la estructura criminal La Línea. El jefe de la CICIG, Iván Velásquez, y la fiscal general Telma Aldana confirmaron que el presidente Otto Pérez Molina y la ahora ex vicepresidenta de la República, Roxana Valdetti, coordinaban la estructura de defraudación aduanera denominada La Línea. El comisionado Iván Velásquez dijo que esto lo determinaron mediante el análisis de las escuchas telefónicas, donde eran aludidos y otras investigaciones que revelaron la participación del mandatario en reuniones con los implicados en este caso. Velásquez confirmó que durante el análisis de las escuchas telefónicas, se estableció que cuando los implicados hacían referencia de coordinaciones con el mero mero, el jefe de la finca, el uno, la dos o la señora, se referían a Pérez Molina y a Roxana Valdetti. Las pesquisas, según el comisionado, concluyeron que incluso Salvador Estuardo González, alias ECO, quien permanece detenido desde el pasado 16 de abril, era quien informaba al presidente sobre las debilidades de la recaudación en las aduanas. También se informó que la Intendencia de Verificación Especial analiza los movimientos sospechosos de dinero, en los cuales no se descarta la participación de Pérez Molina y Valdetti. Y en cuanto a la solicitud de antejuicio que presentó la CICI y el Ministerio Público en contra del presidente Otto Pérez Molina, el mandatario dijo esta mañana durante una actividad en Zacapa que no tenía mayor conocimiento y no sabía de qué se trataba. Respecto a la detención de Roxana Valdetti, lamentó la situación y dijo que deberá responder ante los tribunales. Tenemos que enfrentar la situación, estamos dando la cara y en su momento nos pronunciaremos, dijo Pérez Molina, quien en declaraciones anteriores ha dicho que no renunciará al cargo y terminará su mandato. Y cambiando de información, Abraham Brinkles, de 75 años, socio de una empresa de cable y de origen hondureño, murió baleado este viernes frente a un hotel de su propiedad en la zona 2 de Chiquimula, según la información que ha proporcionado la Policía Nacional Civil. De acuerdo con autoridades, cuando ocurrió el ataque, Brinkles se dirigía a la empresa de la cual es socio mayoritario. Pobladores también mostraron su indignación y presumen que en el crimen esté involucrado un diputado con mucho poder en esa región. Pase feliz tarde y recuerde que a las 15.30 horas tendremos el programa Diálogo Libre. Nuestro invitado de hoy es Luis Enrique Cruz, más conocido como Veneno, candidato a la Alcaldía Capitalina, quien dará a conocer su proyecto de trabajo. Nuestro invitado de hoy es Luis Enrique Cruz, más conocido como Veneno,